Y muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo episodio de SkyWars Y en este caso es CubeWars El otro día avisé por Twitter que iba a cambiar Bueno, que había cambiado títulos de muchos vídeos Y era por este mismo caso Bueno, caso, no sé cómo decirlo la verdad He dividido lo que serían mis partidos de SkyWars Van a seguir numeradas Aunque jueguen en distintos servidores Van a seguir numerados del 1 al episodio que sea Pero, por ejemplo, en CubeCraft va a ser CubeWars En MainPlay, MainWars Y creo que tenía otro servidor, pero no me acuerdo el nombre No lo sé, creo que era Mine... no sé No me... no voy a liarme Así que nada, habrá que darle caña a esto ¿Cómo va? Vale, ya está casi lleno Voy a pillarme el kit Y estamos en el mapa de Mushroom de CubeCraft Ya lo he dicho No, de Mushroom no lo he dicho A ver si tenemos suerte He estado jugando estos días Aquí en CubeCraft Para mejorar un poquito Ya que aquí las partidas son rápidas Y no tienen cosas especiales Además que... Con el nuevo ordenador y el nuevo ratón y demás He perdido práctica No práctica, sino que me es distinto No sé Noto distinto el ratón y todo Y me cuesta Vale Así que paso no me dan Muy OP Esto por aquí, esto por aquí Vale, estoy bastante OP Para empezar Vale, tengo hacha Vale, me ha dado un tirón No entiendo el porqué Tengo ocho flechas Tengo bolas de nieve Muy OP Esto me lo suelo lanzar Me lo lanzo flojito Y lento Para no machacaros los oídos Porque yo suelo lanzar más rápido Vale Vale, voy a ir por este Es un poco... No sé Voy a por el más débil Pero es que ahora mismo tiene cosas en mi inventario ¿Qué ha pasado? No le he dado Vale, creo que no se lo espera Tengo que ser rápido Está abajo Como veis tiene... Uy, le he pegado con el arco Tiene arco bueno Bastante OP No se lo ha esperado el pobre La verdad es que... Ha sido un poco triste Vale, ¿dónde está el arco bueno? Vale, algo que me interese... No Sigamos Más bloques Eso mola Ah, tenía dos arcos buenos Madre mía Estoy jugando en el 1.8 Así que no puedo hacer el... El block hitting O no, el... Sí, se llama así Block hitting Lo cual es... Un impedimento para mí Ya que hay muchos jugadores aquí Ah, no En la... En Cubicraft ya no se puede entrar con el 1.7 Creo No caigo No sé, no sé No, ahí mismo no caigo Si se podía o no Luego lo comprobaré Vale, tengo que ser rápido Flechazo Y espada Tranquilo, amigo Ahora voy a por ti Hay para todos Bueno, vale ¿Dónde está? Vale, ese también lleva peto No, yo no llevo nada de comida Así que... En cuanto baje A dos muslitos me como una manzana de oro Así de paso tengo saturación extra Saturación y un tiempo de absorción Voy a por ese Siento darle tanto al zoom Pero es que me estoy acostumbrando a darle Y la verdad es que no sé hasta qué punto puede ser bueno Vale, tengo que darle más para arriba ¿Veis? Es que he perdido muchísima práctica en un arco Y yo me consideraba bueno Porque se me da muy bien También la bola de nieve Os voy a dejar Ahora después cuando termine la partida esta Os voy a dejar clips de otras partidas que he jugado Que vamos a ir grabando Pero no me han gustado O he muerto o lo que sea Hay algunas que son muy OP Como veis se está moviendo Pero eso es tan fácil como esperar ahí Anda, no me quedan flechas Eso no me mola Como veis tiene el arco preparado Vale, dos muslitos, lo dije Vale, ya tengo saturación extra Ups Eso me podría haber matado Eso podría haberme matado Me está diciendo que baje, claro Pero si bajo me pego Me pego a un Nadie, Dios es Cristo Veréis Esta como va a tardar en subir Me interesa hacer así Vale Como manzana Regenero Estoy intentando Vais a escuchar mucho ratón Porque estoy intentando hacer Los hitting De la 1.8 Dios Vale, estoy viendo allí el que queda Me he puesto nervioso, eh No sé si se me nota Vale, rápidamente Fuera, fuera, fuera Falta un casco He tirado el casco de hierro No pasa nada No pasa nada No tengo flechas Porque esta no tenía flechas Así que voy a ir a lo seguro A un bolazo de nieve Vale, ha llegado Obviamente no puede jugar con ventaja Vale, ya puede tirar Eso es lo peor Que podría hacerme No salto No voy a saltar Ostras Pues me ha ganado Ha sido una partida Bastante extraña Y lo peor es que yo iba casi Full Diamond ¿Qué espada llevaba este? Rápido, rápido, rápido Aquí Ah, bueno, claro Se borra el inventario Y bueno Como os dije Os voy a dejar por aquí Unos clips ¿Vale? De lo que serían Unas partidas que me eché El otro día por la noche Hace un par de noches tal vez No recuerdo bien Y voy a poner música En vez de yo comentarlas Ahora mientras editaba Pero es que llevo una hora y pico Buscando una música en concreto Que quede bien Y la verdad es que No, no encontré ninguna Por eso lo estoy comentando Más que nada Estoy todavía organizándome Organizándome las músicas ¿Vale? Tengo Me he descargado muchísimas Y tengo que organizarlas Es algo bastante lioso Y nada Os he dejado por aquí De fondo Pues eso Los clips Que la verdad es que Algunos No tienen desperdicio ¿Eh? Porque están bastante bien Aquí Por ejemplo El que estáis viendo ahora Lo intenté Intenté matarme Al Theam Pero los dos Iben bastante Opes De armaduras Y Bueno Ahora me la juego un poco De hecho me la juego demasiado Hasta el punto de que Bueno Me tiran Básicamente Me tiran Yo he matado uno Pero me tiran Y ahora Viene la que más me gusta a mí Sin duda Que es la de la bola de nieve Es que Fue bastante gracioso Porque no Digo No le voy a dar Pero digo Bueno Voy a lanzar la bola de nieve A ver si cuela Y Colo Ay Eso fue muy gracioso Y Estamos otra vez por aquí Por Mushroom La verdad es que es un mapa Que me gusta mucho Y por eso voy a jugar Otra vez en él Bueno Habéis visto los clips ¿No? Ha estado bastante entretenido Ya que hay cosas Que están bastante OPs Que a pesar de Bueno El cambio de ordenador Y demás Pues me han salido Y me tengo que seguir acostumbrando Porque esto es muy Y me cuesta Me cuesta Sinceramente me cuesta Me pueden meter un bolazo de nieve ahora Y tirarme Casi Vale Si escucháis mucho ratón Lo siento Vale Es que también me he movido De donde suelo grabar La posición y demás Y Me tengo que acostumbar también Vale Estas fotos son mejores Y nada Vamos a ver si sale una buena partida Vale Esto por aquí Esto por aquí Y esto así Vale Estos huevos los voy a gastar ya Más que nada porque me interesa gastarlos Bueno si Si no fallo Es que estáis viendo No No A ver Yo creo que es porque no calculo bien El El espacio Si Vosotros quedaría un poco como ¿Y qué me está contando este? Bueno No me conviene Por este Un team Vamos por el team Venga chaval Esto me puede matar Así que me refiero a hacer Un segundo camino Vale El team está atento Ja Le he parado la flecha Venga vamos Sube sube Yo estoy fatal de armadura Vale Estamos haciendo el imbécil Anda Me ha dado Doble Onda y me sube ¿Qué dices? Eso sí que nos ha molado Vale Es que si no bajo yo No van a bajar ellos No van a subir ellos El problema es que ellos son dos Vale Tienen el daño extra Que la lava Manzanitas Manzanitas LOL Se han quedado abajo Voy a por ellas Voy a por ellas Venga Vengo spamming No hay nada que recoger Vale Nada Contra un team Me equipo Tiro el resto Tiro todo lo que me sobre Compruebo que no venga nadie He tirado mi espada Porque cerró la inventaria Antes de dropear la otra Ay Menos mal que tenían ellos también Si no a ver si algo Bastante gracioso Vale Espada diamante Me la guardo Porque si llego al centro Puedo juntarlas Arco bueno no tienen No Bloque Esto fuera Fuera No tienen peto tampoco Odio jugar sin peto Vale Quedamos cuatro Quedamos cuatro Me estoy mentalizando a mi mismo ¿Sabes? Vale Estos bloques No sé si me van a ser útiles Bueno quedamos tres Bueno quedamos dos GG Y No muy para el lado Le habría dado eh O sea ha sido un muy buen tiro Vale voy por aquí Cuidado de no caerme en mis puntos malos Vale no Tendría que haber sido un poquito más para arriba Es que yo creo que antes como tenía menos carga de chun y demás Yo calculaba a partir de ahí Lo que sería la distancia Yo creo que es eso Espero Mira para abajo hay un puente Creo y espero que sea eso Llegará un momento que ya me acostumbre pero De momento va a ser así Eso sí he mejorado muchísimo en el PvP cuerpo a cuerpo Eso sí tengo que decirlo No han salido muchas partidazas Sobre todo cuando no grababa Que es lo que más me molesta Vale ese lleva peto O sea ese lleva lo mismo que yo y peto Lo que me conviene es Y tiene algo de power Me conviene matarlo a distancia Creo que va a ser lo más lógico Además su equipación no la quiero Porque ya somos los dos los que quedamos Vale ¿Cuántas flechas tengo por cierto? 30 Uff Tengo 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 Ups Eso me ha dolido Me ha quitado 3 corazones Vale 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 aquí me hace un muro Bueno ese bloque me sobra Pues sí Si me van a ser útiles Los bloques de gobel Puente no voy a poder hacer O sea si Bueno puedo pillar después bloques Pero Puente voy a pasar Un poco mucho Después de hacerlo Esto es un poco camper Puede ser Vale Vamos Ja El problema es que no sé si tiene manzanas de oro De oro Estoy aprovechando para darle en la hitbox La que asoma justamente por ¿Qué está haciendo ahí? ¿Figza? No sé si tendrá comida No sé si tiene manzanas de oro No sé si tiene Pociones no hay Bueno ya estoy lanzando demasiadas flechas Tontas Bueno ¿Qué? ¿No te estás quieto? Pues yo pillo bloques y voy para allá Aunque va a ser perder la partida Pero Me estoy cansando Del tío este No le doy Pues nada Me hago Para allá un puentecito Más rápido que todo Te voy a comprar una cosita Cuatro flechas Es que me manda narices Ah bueno el puente está hecho Vale a él no le quedan flechas Por lo que veo Si si le quedan flechas Si le quedan flechas Como veis No sé si lo he usado como estrategia O Pero tenía este bloque Si no llega a pegar un salto Me habría dado otra Otro flechazo Vale Vale ahora Es el que tiene ventaja Porque yo ahora no lo puedo cubrir De ninguna manera Bueno Este poquito Vale esa flecha se ha regalado Y esa también Y tengo una flecha Que me he dado antes Básicamente es eso Bien Ja Bien Y le he dado el bloque En vez de a él Y esa flecha No iba totalmente cargada Así que no le he hecho tanto daño Ah no Él lleva mucha mejor equipación que yo Bueno Que venga él También es una buena idea Es que le voy a tirar vacío O sea En cuanto pueda Lo tiro al vacío Va a ser lo más cómodo Esa es una cosita Es que Era o eso PvP cuerpo a cuerpo Que la verdad Que él Iba mucho mejor equipado Lleva petos de iron Y casco de diamante Me dice Bueno me dice Hacks Paso de contestarle Va Le iba a poner GG Pero no me da tiempo Así que No sé cuánto va a durar esta partida Habrá sido corta Pero es que no tengo tiempo Para más Ya iré viendo Depende como vosotros Apoyéis el vídeo Como hago los vídeos Si hago algún especial También podéis dejarme comentarios Si queréis que haga algo especial Así que Nada Voy dejando por aquí el vídeo Me dice Joder eso es lichado Me hace aquí el parkour un poco Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Dale like Comparte para que más gente Siga el canal Y suscríbete Si no te has suscrito Uy que me caigo Que habrá de esto Y mucho más Así que Ups Ah vale Que te devuelvo aquí No olvides pasarte por Twitter Vale Que por ahí aviso de todo Lo que es todo No olvides también Seguidme en Twitch Que algún día Algún directo Y nos vemos Uy la aplicación de Dani Que no se os olvide tampoco Que no se os olvide Y nos vemos en el próximo Uy en el próximo vídeo Adiós 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 GG